Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Abatz. Me encanta saludarlos. Realmente este reality está en un punto muy importante porque ya casi se nos acaba lastimosamente tanto que nos encanta este reality. Bueno, estos días están pasando cosas muy importantes. El día de ayer pasó una que realmente sorprendió a muchos de los fanáticos del desafío. Bueno, vimos una prueba bastante complicada en la que Tarzan salió primero con Dubán de Alfa y de Beta salió Samir y Zeta. Alfa le cogió ventaja a Beta, pero lastimosamente Alfa se equivocó y le dieron ventaja a Beta. Algo que pasó fue que Dubán durante toda esta prueba siempre iba atrás. Tarzan tenía que esperarlo, ayudarlo con las bolsas. Hasta incluso le dio miedo, o sea, literalmente le dio miedo tirarse de la soga hacia el otro lado. Eso lo vimos el año pasado que le pasó a una chica, pero es que, bueno, porque le tenía miedo a las alturas. Pero es que Dubán, o sea, cómo le va a dar miedo tirarse de eso. Eso nos dejó sorprendidísimos a todos. Y así este quiere llegar a la final. O sea, no es ir en contra de ningún competidor, pero hay que ser realistas. Hay personas que pronto merecían estar más en este momento que él. Porque pues ayer en la prueba se vio que le dejó prácticamente toda la carga a Tarzan y eso no era justo. Bueno, eso es lo que yo opino. Ustedes opinen lo que quieran.